Hola, soy Linda Romero, tengo 68 años, soy de Lima. Desde muy pequeña me incentivó en el canto mi mamá, porque le gustaba cantar muchos valses a mi mamá. Y seguidamente, cuando fuimos creciendo, mi hermana también cantaba boleros. Y lo hacía así en las fiestas que nos reuníamos. Yo tenía un poco más de miedo, más temerosa, pero en realidad es a los 41 años que yo comprendo que puedo cantar y lo puedo hacer bien. Una prima que vino de Venezuela, conocí a una peña de las que hace salud, que son canes. Y ahí me llevó, ella, no quiere decir a una peña que tú que cantas, me dijo, y ahí para bailar. Y ahí conocí a varios guitarristas cajoneros, ¿no?, que hacían la peña. Y empecé ahí, y les agradezco mucho porque ellos me enseñaron a cantar con notas ya. Me enseñaron a cantar valses, canté boleros, canté huarachas también. Fue tanto lo que me gustaba estar cantando en Peñas, que yo decidí formar una peña también, ¿no?, que le puse por título Peña Criolla Internacional Evita. Yo tuve esta peña hasta que vino la pandemia y tuvimos que cerrarlo. Pero a mi peña iba, pues, gente mayor, ¿no?, ya éramos todos adultos mayores. Por eso que no hacíamos música tan moderna, sino hacíamos criollo, polcas, boleros, porque la gente antigua sabe bailar bolero, lo que no hacen los muchachos ahora. Paralela a las peñas, les cuento que yo tengo un hijo que ha heredado lo mío. Le gusta cantar, le gusta la música. Y él también me acompañaba a la peña también para que él cante cosas algo más modernas, pues. Y ya lo conocían y trabajábamos juntos en eso. Como la gente de la Peña Evita nos conoce, nos piden que les hagamos un concierto virtual. Ahora, para el Día de la Madre, les echo un concierto virtual con todas las canciones que ellas querían bailar. Bueno, estoy aquí en La Voz para demostrar mi talento, para que vean que sí puedo hacerlo, demostrar que puedo cantar bien. Y también en homenajes a mis padres, a mis seres queridos que murieron y me dejaron, como decir, ¿no?, este talento de que podía cantar yo, ¿no? Así que es para mi mamá, mi hermana y mi papá. Vamos, mami, vamos, 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 tú puedes. Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que sea muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante traumador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante traumador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante traumador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Y otra vez volveré a ser el errante traumador Que me busca del amor, del amor de una mujer Se perdió el silaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Sí, 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 sí ¡Vamos a último minuto! ¡Vamos a último segundo! ¿Cómo estás hermosa? Bienvenida a este escenario y bienvenida a la voz senior ¿Cómo te llamas? Buenas noches, soy Hermelinda Romero Hermelinda, bella Hermelinda ¿Te has dedicado al canto antes o esta es tu primera vez en un escenario? Bueno, nunca he participado en un acá así tan grande, ¿no? Pero sí, a partir de los 40 años me he dedicado a cantar ¿Sí? Empecé cantando Guaynos con la Pastorita Guaracina Después en Té, como yo pertenezco al Seguro En los canes del Seguro también cantaba Me gustó, hice también, tengo un hijo cantante Formó un grupo digital, trabajábamos los dos Pero la pandemia se vino abajo Pero quiero darte la bienvenida, felicitarte Tienes una voz maravillosa Estás en el equipo de los grandes maestros Pimpinela Disfrútate este paso por este escenario Y sobre todo goza Goza porque estás viviendo tus sueños Muchas gracias por la confianza que han depositado en mí Hermelinda Tienes un color de voz lindo Lindo, de verdad Pero no es el color que yo necesito ahorita Entonces lo único que me queda por decir es Gracias a Dios Bienvenida a la voz, señor Bienvenida Gracias, muchas gracias a ustedes, a todos Un honor para mí, un honor para mí conocer al señor Sucar A usted, señora Eva Young Señor Pimpinela, muchas gracias por confiar en mí Y a usted, señorita Muchas gracias, mi amor Te cuento que cuando estábamos volteados los cuatro Los cuatro nos estaban mirando Alguien tenía que voltear por ti Porque tu voz no puede pasar de esta competencia Sin pasar a la próxima ronda Porque tienes una voz muy linda Y yo no estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de voz En un vals tan jaranero, ¿no? Tan criollo Entonces dio un contraste Sí De peña Sí, un contraste lindo Me gustó mucho Esta canción, ¿cómo se llama? Nube Gris Nube Gris Linda canción Súper acompañamiento Gracias por regalarnos ese canto Y, no sé, ese espíritu en tu voz Que me gustó bastante Así que felicitaciones Que estás con los grandes Pimpinela Gracias, gracias Así es Hermelinda Cantas lindo Muchas gracias Muchas gracias Realmente lindo Tienes un color de voz De mucha frescura Y de mucho brillo, ¿sabes? Hay algunas cositas Afinaciones Y esas cosas que se Solucionan Con el piano Y practicando Pero Nosotros que no solemos meternos Así con la música de aquí Porque es Es una imprudencia De parte nuestra Estamos disfrutando Y aprendiendo a conocer La música del Perú Pero Pero Tienes una voz para cantar Cualquier estilo Así que vamos a hacer Un buen trabajo Acá con Con Lucía Sí, aparte de Criollo También hago música Por ejemplo De Celia Cruz De Celina y Reutilio Me gusta Esa guaracha Ya Buenísimo Bueno Ya tienes el camino Por donde ir Vamos a ir surcando Varios Varios ritmos Así que muchísimas gracias Por haberte animado A venir esta noche Y bienvenida a nuestro equipo Muchísimas gracias a ustedes Y muchas gracias a ustedes Bienvenida Bienvenida Ahí está Cuidado ahí Bienvenida Armelinda Vamos a cantar A pasarlo lindo Vamos a cantar Un trocador Vamos a disfrutar ¿Sí? Claro que sí Gracias Bienvenida Bienvenida No Gracias Gracias Mi hijita Es lo mejor Ya está Ya está Me siento Me siento feliz Muy feliz De haber pasado Y Tener esta experiencia Tan grande ¿No? Una experiencia grande Como dije yo En concursos tan grandes Nunca he estado Para mí fue una experiencia Una experiencia linda La voz Muy fresca Era muy fresca Una voz así como que tenía Una luminosidad Una cosa como muy 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 fresca Muy bonita Sí, era una voz diferente Como muy clara Muy cristalina Como imaginándola cantar Que podía cantar cualquier ritmo También, ¿no?